¿Cómo? No sabe nada. Mira. Oscuro. ¿Qué características tiene esa nada? Es oscura, es blanca, se mueve, está quieta. ¿Cómo te imaginas nada? Tal vez uno con colores y cuernos. ¿Dijiste colores y qué? Cuernos. Y cuernos. Revisa si allí en esa nada, ¿dónde están esos colores y esos cuernos? ¿Hay alguna sensación? ¿Sientes algo de estar ahí en ese lugar? ¿Te quieres acercar un poco a esos cuernos para ver qué es o quién es? Se borra de nuevo. Ahora pídele al Arcángel Miguel que requieres de su asistencia, que requieres de su ayuda. ¿Mental? Si quieres hacerlo mental está bien o en voz alta, ¿cómo te sientas mejor? Acompáñame en este proceso. ¿Quieres estar bien? Y mi hija necesita mi atención, mi cuidado. Yo te la encargo un día. Ahora ayúdame. Y pídele que te lleve, ¿dónde se origina ese vacío existencial? Esa tristeza. Busca en dónde se origina. Viaja a través del tiempo, eres luz. Eres espíritu. Ve muy profundo. Profundo. Muy profundo. Y ubícate en ese lugar, en ese espacio. Siéntelo. Hola. ¿Están? Sí. ¿Están? Es como se fue a la ciudad esta Como esta ciudad, bien ¿Se ve la época reciente? Ajá ¿Y tú dónde estás ahí? Abajo de un puente Abajo de un puente, bien ¿Y es de día o de noche? De día De día ¿Y ahí estás sola? Ajá No hay carro No hay carros, bien ¿Y qué haces ahí? Parado Tal vez esperando a alguien ¿Cómo? Tal vez esperando a alguien Como esperando a alguien Parado Y ya llegó ese alguien que esperas No 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 puedo hacerlo No me imagino nada Se agarra la imagen Lo estás haciendo bien No te dejes contaminar por nada más Tiro el baño Tengo un salón en cuero Ajá ¿Te fijas el nivel de resistencia que hay? Sí Sí Ahora conéctate nuevamente Tú sabes quién está interfiriendo, ¿cierto? No, no sé Sí sabes Soy yo, mamá Sí 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 ¿Por qué lo ves, mamá? Sí Porque tienes toda la información ahí Toda esa información está en tu subconsciente Y lo único que necesitamos es traerla al consciente Pero sin tu ayuda para mí es imposible Aunque ya tenga todo el interés Y disposición No es suficiente No sé cómo sale Ubícate nuevamente ahí en ese puente Métete Díbelo Y siempre en tu mente pidiéndole a tu maestro Aunque me resista, por favor, ayúdame Necesito saber de dónde viene este vacío existencial Que me hace consumir Que me hace permanecer en la tristeza Y dime qué es Tampas Andai Gracias. 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 Ahora yo voy a contar del uno al tres y permites que tu mente hable a través de tu boca. Quiero saber quién está trayendo sus pensamientos. ¿Cómo? ¿Tú lo digo? No, no eres tú. No analices. Yo voy a hablar con esa voz que está ahí. Solo préstale tu mente y tu boca. Uno. Quiero hablar con esa voz que está ahí diciendo que te vayas al infierno. Dos. Tres. Cambia. Ahora, hermano, ¿desde cuándo acompañas a Tiare? Lo primero que llegó ahí, Tiare, ¿qué fue? No analices. ¿Entonces? Bien. ¿Por qué es que te pegaste a ella? ¿Qué te gustó? ¿Qué le estás generando a Tiare? Triste. La tristeza. ¿Y qué más le generas? Enojo. Enojo. ¿Y qué más le generas? Amorbulo. Amargura, tristeza, enojo. ¿En su cuerpo físico le generas algo? De vida. ¿Y cómo te llamas, hermano? Omar. ¿Cómo? Omar. Bien. Omar, ¿cómo fue que moriste en tu última vida? ¿Apropiado? ¿Eras joven o viejo? Viejo. ¿Por qué no te fuiste de luz, Omar? ¿Qué pasó? ¿Me engañaron? ¿Cómo así? ¿Cómo me engañaron? ¿Me quieres explicar un poco más para entender? Una amiga. ¿Cómo te engañó esa amiga? Me traicionó. ¿Me traicionó? Me traicionó. Ajá. ¿Por eso es que mueres atropellado? No lo sé. Bien. Omar, ¿tú ya quieres ir a la luz? ¿Ya es tiempo? ¿Tú? Sí. Sí, ya es tiempo. Tienes mucho tiempo acá. Mucho. Ahora lo único que necesitas hacer es voltear hacia arriba. Hacia la luz. Allá arriba está. Solo voltea. Recoge todas tus energías de este cuerpo. Recoge todas tus energías de otros cuerpos, de esta época y de otras, y llévalos contigo. Ven, paz, Omar. Pero antes de terminar de irte, habla con Tiara. Y pídele perdón por estarle generando todo eso. Mira que la ha pasado muy, muy mal. ¿Ya le quieres perdonar a este Omar? Sí. Mira. Pídele que traiga tu pantalla mental. ¿Cuándo fue que se pegó? Ya sé que cuando niña, pero ¿en qué momento? ¿En la casa de mi abuelita? ¿En la casa de la abuela? En el cuarto. En el cuarto. Estaba en el primario. Bueno, ¿qué? Bueno, ¿cómo es? Bueno. Bueno. Y va hacia allá. Y va hacia allá, a reunirse con su familia. Ve, Omar. Ve, Omar. ¿Cómo? Deja que tu subconsciente trabaje. Esa es la mente que tiene toda la información y es la sabía. Omar, ¿ya estás en la luz? ¿Ya estás en la luz? ¿Cuál es? ¿Cómo? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Por favor. Bien. Revisa. Omar, pide autorización en la luz para revisar el cuerpo de ti. Los diferentes cuerpos. Quiero saber si hay más hermanos ahí. Sí. ¿Quién de ellos le estaba diciendo lo del infierno? ¿Edgar? ¿Le quieres decir a Edgar que vaya ya contigo a la luz y a todos los demás? ¿Son muchos o son pocos? ¿Muchos? ¿Por qué se le pegaron tantos? Ella lo quería. Bien. Ahora déjame un momento con ti, Ari. Cámbia, ti, Ari. ¿Es cierto lo que está diciendo Omar? ¿Tú querías? ¿Sí? Bien. Te pregunto. ¿Sigues queriendo o ya no? No. Bien. Entonces despídete de todos. Y diles que es hora de partir. Es como cuando termina una fiesta. Ya todo mundo se va a sus casas. Si nadie se queda allí, diles que ya vayan. Que volteen hacia donde está Omar. Que vayan a la luz. Sobre todo dile a Edgar. Y pregúntale a quién de ellos te decían cosas. Como de que te persiguen, te van a hacer algo malo. Pregúntale quién era. No analices. Conforme llegue la información, cuéntame. ¿Quién era? Carlos. Bien. Ahora entonces también dile a Carlos que vaya hacia la luz. Omar, muéstrales por adónde. Enseñales a todos cómo ir allá. Para que sea más fácil, ti, Ari, ya sabes cómo funciona. Despídete de todos ellos. Envuélvelos en una luz blanca que salga de aquí y de aquí. Para que puedan subir con más facilidad. Una vez los invoqué, pero ya no más. Es como cuando haces la invitación a una fiesta. Ya terminó la fiesta, ya todo el mundo que se vaya a sus casas. Pero ahora vamos a pedirles que vayan a la luz. Cuando se hayan terminado de irme, dices. Gracias. 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 Ahora revisa tu cuerpo. Voy a poner una luz del universo. Revisa que esté todo blanco y si hay alguna sombra en él, me dices. Es como una ciudad. Una ciudad. Y ahí hay varios caminando. Dos, tres. Abajo del puente. Abajo del puente. Bien. Ahora desde aquí y desde acá pregúntales. ¿Ya es hora de ir a la luz o quieren seguir bajo del puente? ¿Ya se quieren ir? Bien. Ya sabes entonces cómo funciona. Envuelvelo en la luz blanca que salga de aquí, que salga de acá y muéstrales. Señalales que es ahí arriba. y avísales a todo mundo, al universo entero que ya se acabó la fiesta. Que cada quien tiene que continuar su camino. que te haré ya no quiere más vacíos en su vida ni en su corazón. Ya no necesita más de eso en su vida. Ahora quiere estar completa. Ahora quiere estar feliz. Y cuando tú haces eso, que le avisas a todo el universo. ¿Qué sucede, Tiare? ¿Te muestran algo más? ¿Te muestran qué sucedió para llegar a este punto? ¿De tanto vacío existencial de tristeza profunda? ¿Qué sucedió? ¿Cómo fue que llegaste a ese punto? Esa fue tu pregunta, Gerrar, ¿cierto? Lance esa pregunta al viento y vamos a ver qué trae de respuesta. ¿Cómo fue que yo llegué ahí? ¿Qué fue lo que me hizo llegar a no poder superar esto? Mi mamá. ¿Quién? Mi mamá. Bien. Ahora revisemos. Que te muestran, que te enseñan. ¿Qué les gustan? ¿Quién está bien? ¿Quién está bien? ¿Qué estábamos de? ¿Qué estábamos de? ¿Casas? Edificios y casas en una ciudad muy grande ¿Es una época actual? Sí Algo importante te van a mostrar ahí Por mucha atención, revisa qué es Estate atenta Y cuéntame Se empieza a poner oscuro ¿Y cómo viene una tormenta? Viene una tormenta Las nubes se ponen negras Las nubes se ponen negras Ajá ¿Y tú estás ahí en esa nube? Estoy en el rascacielos En el rascacielos Arriba Estás en el intemperio Ajá Se ve lejos pero viene rápido Ajá No veo si hay carros abajo Ajá Y tú estás allá afuera del intemperio No va a pasar nada ¿Sabes que no te va a pasar nada? Ajá Me da miedo Pero no me va a pasar nada ¿Qué simboliza eso, Tiare? Permite que tu yo superior Responda a esa pregunta Que traiga toda esa información Ahora eres capaz de recordarlo todo Toda esa información está disponible para ti Permite que tu yo superior conteste Y dime ¿Qué simboliza? ¿Por qué no sientes miedo de estar ahí? ¿Qué te quieren decir con eso? Lo primero que se da en la mente Sí, lo primero La amistad y la compañía La amistad y la compañía Pero estoy sola Tal vez ya esté alguien ahí Pero no sé quién es Avienta la palabra como el viento Y di ¿De quién? David Revisan ¿Quién está ahí? Falleció ¿Tu novio? Ajá Habla con él Y pregúntale David ¿Estás bien en donde estás? Sí, esto es su mamá Mira qué bonita ¿Le quieres dar un abrazo grande? Ajá Entonces hazlo Aproviso esa oportunidad que te da el universo Desde tu amor Con todo, todo Dale un abrazo grande, gigante Y pon atención Porque te va a decir algo Repite por favor Repite por favor lo que te diga Cuídate Y hazle caso a tu corazón Cuídate y qué? Hazle caso a tu corazón Mira qué hermoso Te quiero mucho Perdón por no estar ahí ¿Le quieres preguntar si se encuentra en la luz? Mira qué bonito Dile David por favor Carlos dijiste O dijiste David David, ¿verdad? Bien David Por favor Solicita autorización a la luz Quiero que se vaya este vacío existencial Esta tristeza Ya es suficiente Con tus propias palabras Yo solamente doy un ejemplo Sí Bayer Z C C E C C C ¿Han autorizado? ¿Cómo retiran la tristeza y ese vacío? Arrancame. ¿Cómo? Arrancame. ¿Se siente algo cuando se arranca, Thierry? ¿Cómo vomita? Como náusea. Bien. Ahora permite que el universo haga su trabajo. Y pon tu mejor intención. Que se salga, que se vaya de una vez. Y hazle saber al universo. Quiero estar bien. Quiero estar feliz. Quiero estar completa. Quiero dejar las adicciones. Ya es hora, ya me cansé. Con tus propias palabras. ¿Tú quieres hacer eso, Thierry? Sí. Bien. Desde tu amor. Di lo que sí quieres para ti. El universo tiene que tener la claridad. Sí quiero ser feliz. Sí quiero estar bien. Sí quiero dejar las drogas. Sí quiero amar intensamente. Sí quiero ser feliz. Sí quiero cuidar a mi hija. Sí quiero creer en Dios. Sí creo en los seres de luz. Lo que sí quieres. Lo que no, no es necesario mencionarlo. Y dime, ¿qué va cambiando cuando tú haces eso? ¿Qué va cambiando cuando tú haces eso? ¿Qué va cambiando cuando tú haces eso? Se van las nubes. ¿Se van qué? Las nubes. Las nubes, bien. Pero, ahora está oscureciendo, pero es como si fuera. Y se ha quedado el sol. ¿Se van las nubes oscuras? Ajá. ¿Te das cuenta qué bonito? ¿Cachas el simbolismo allí, Thierry? Ajá. ¿Te das cuenta que simbolizan las nubes negras llenas de tormenta? No oscuro. Y cuando tú dices lo que sí quieres, se van y llega la luz. ¿Te das cuenta qué maravilloso? Yo voy a guardar silencio para no interrumpirte. Y sigue gritándole al universo lo que sí quieres para ti. Sí quiero dejar las adicciones. Sí quiero vivir en amor, en alegría. Sí quiero una pareja que me ame. Yo voy a guardar silencio para no interrumpirte. Cuando te reines, me dices. Sí. 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 Gracias. ¿Y cómo vas? Platico con él. ¿Platicas con quién? Con él. Bien. ¿Qué te dice? No lo dice. ¿Qué le dijiste? ¿Lo quieres contar? Bueno, lo pregunté si José era bendicado para mí. Me dijo que no. Lo pregunté si... Llegó a haber una persona para mí. Me dijo que sí. Porque él siempre le encabrió mi corazón. No, José. Qué bonita. Las personas cuando estamos en amor, atraemos el amor. ¿Cierto? Ahora entonces estás lista para atraer el amor. Ya no más tristeza. Solo amor. Alegría, bienestar. Ahora permite que ese amor que hay en tu corazón crezca, que te envuelva, que te proteja, que te cuide. Y que haga una armadura perfecta, flexible, reluciente, llena de luz, para que siempre te sientas protegida. Y mientras te pones esa armadura, yo te pregunto, ¿tú quisieras perdonar a mamá? Su abandono, su responsabilidad, su falta de creencia, su falta de creencia, todo eso. Sí. Hazlo entonces desde tu corazón. Mamá, hoy te miro. Te reconozco como mi ancestro y te perdona. Y pido que veas con buenos ojos que lo estoy haciendo diferente a ti. Te reconozco como mi ancestro y te perdona. Hoy te libero y me libero. Y dime qué cambia cuando haces eso. ¿Ligera? Más ligera. Más ligera, bien. ¿Hay algo más que le quieras decir a David? No, 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 no. Yo no sé voy. No sé voy. Gracias por ver el video. ¿Estás lista para despedirte de él? Despedirnos es un decir. Puedes decirle que desde la luz te cuide, te acompaña desde la luz. Y dime, ¿qué tal pusiste tu armadura? Ahora, revisa que no tenga ningún hoyito, que todo esté bien completito. No, no tiene. Eso, muy bien. ¿En la planta de los pies también? Ajá, ya saludo. Excelente. Revisa bien la espalda, el casco que baña en la cabeza. Excelente. Con esa armadura podrás proteger valientemente a Sharon. Y desde esa armadura de luz, desde tu mente y desde tu corazón, mándale bendiciones. Porque tú sabes que las bendiciones de una madre son muy importantes, ¿cierto? Bien. Hija, toma de mí la vida. Te bendigo. A ti y a tus futuras generaciones. Te bendigo. Toma, toma la fuerza. Y haz las cosas diferente a mí. ¿Cambia algo cuando tú dices esas palabras? ¿Cómo? ¿Cambia algo con Sharon cuando tú le dices que la bendices? ¿A ella y a sus futuras generaciones? Ella ya estaba protegida. ¿Cómo? Ya estaba protegida. Excelente, muy bien. Ahora sí, entonces. Prepárate porque vamos a regresar. Y busca si hay alguna otra causa. Antes de volver, busca si hay alguna otra razón por las adicciones. Permite que tu yo superior traiga esa respuesta. Uno. Dos. Tres. 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 Gente que va caminando y que la jalo y no me hace caso. ¿Cómo? Gente que va caminando cuando cruces la calle. Sí, pero la jalo y no voltea. ¿Qué aspecto tienes ahí? Es un muchacho grande. ¿Un muchacho grande? Sí, pero no voltea, no le conozco la cara. Pero lo jalo de brazo. No sé qué le quiero decir, pero... ¿Y tú qué aspecto tienes ahí? ¿Cómo eres? Me dice que era muy grande. ¿Cómo? Iba caminando y me dice muy grande. Más grande que él. Mira, tus pies, ¿dónde están? Siéntelos. ¿Y dime si tocó en el suelo o no? No. Revisa por qué. Estoy flotando el río. Estoy flotando. Por eso ese muchacho no te hace caso. ¿Eres un espíritu? No. Estoy volando. Y ellos están caminando. ¿Por qué no caminas igual que ellos? No soy igual. ¿Por qué no eres igual? No tienen sentimientos. Ellos no tienen sentimientos. Traté de investigar un poco más. ¿Y en dónde estás ahí? Van apurados. ¿Cómo? Van apurados todos. Todos van apurados. ¿Les preocupa algo? Les preocupa algo, nena. Pero no sé qué es. Pero ya no. ¿Tú estás tranquila ahí arriba? Ajá. ¿Tienes el mismo aspecto de hoy? Sí. Ajá. Pero no tengo alas ni nada, sino que estoy volando. Solamente flotas ahí arriba. Ajá. No muy alto. No muy alto. ¿A quién le quieres preguntar por qué tienen tanta prisa y no tienen sentimientos? ¿Hay alguien que sí perciba tu presencia? Personas de más arriba, en el cielo. Personas de más arriba. Bien. ¿Le quieres preguntar a alguno de ellos por qué la gente de allá, la que camina tan rápido, no tiene sentimientos? ¿No? ¿Qué te dicen? Que no quieren a nadie. ¿Cómo? Que no quieren a nadie. No quieren a nadie. Así es, sí, entonces. ¿Qué lugar es ese donde están esa gente que va tan deprisa? ¿Tiene algún nombre? Se parece a Obregón. ¿Por qué esa gente va así? Parecieran como autómatas, como zombies, como así. Pero son anormales, pero no les hacen caso, ¿no? Pero no les hacen caso. Yo no me refiero a su aspecto, me refiero a su manera como de actor. ¿Por qué te muestran eso, Tiare? Porque no les importo. ¿Para qué te llevaron ahí? Seguramente es una metáfora igual que las nubes y el rascacielos de hace rato, ¿recuerdas? Vamos a revisar si es una metáfora también. ¿Por qué? ¿Cuál es una metáfora? La mente a veces se comunica por medio de símbolos. Vamos a revisar qué te quieren decir con esa escena. La metáfora es como un cuento, como una historia, para ejemplificar algo. Como para entender mejor. No lo sé. ¿Cómo? Pregunta que esa, permite que esa respuesta la dé tu yo superior, lo primero que llegue a tu mente. Dejar de pensar que las personas me quieran. Dejar de pensar que las personas me quieran. ¿Te das cuenta? Porque estoy feliz. Dejar de interesarme, tratar de que me hagan caso, pero estoy bien. Entonces ahora te das cuenta que estás bien y que no necesitas que nadie te esté haciendo caso, ¿cierto? ¿Es eso lo que te quieren mostrar? Ajá. Bien. Excelente. Ahora que te das cuenta de dónde venía ese vacío existencial, ya puedes dejarlo ir. Ya puedes dejarlo pasar. Y ahora que estás flotando, sobre todo de esa gente que no tiene sentimientos y que va deprisa. Grítale al universo completo. Sí estoy bien. Sí soy feliz. Sí estoy acompañada. Sí quiero la salud. Sí quiero el amor. Así como hace rato lo hiciste, otra vez igual. Y vamos a ver qué acaba. ¿Y tú sigues flotando allá arriba o bajaste? Bajé. ¿Y ahora que bajaste, en dónde estás parada? En una plaza. Y dime, ¿sigues trayendo tu armadura reluciente? Esa de luz, flexible, protectora. Ajá. Bien. Sin casco. Sin casco. ¿Y se siente bien estando ahí en esa plaza? Hace viento. Ajá. ¿Disfrutas el viento en tu cara? Ajá. Maravilloso. Ahora llénate de aire. Llénate de ese bienestar. Sí quiero sentirme así. Sí elijo el bienestar. Sí elijo la salud. Sí elijo la libertad. Sí elijo el amor. Y le damos una orden a tu mente consciente. Al ver las anfetaminas en cualquiera de sus presentaciones, sentirás un repudio inmediato. ¿Recordarás ese asco, esa náusea, cuando estaba retirando eso? ¿Adi, te acuerdas? Ajá. Bien. Al ver cualquier anfetamina o droga en cualquiera de sus presentaciones, sentirás esa náusea. Que te imposibilitará tomarla, siquiera con tu mano. Ahora dale esa orden a tu mente consciente. Y vuelve a sentir el aire en tu cara. Y siente esa armadura relucente. Que te protege, que te cuida, que te acompaña. Y abre tus manos grandes al cielo, a la luz, al viento. Gracias. Gracias por esta libertad, por este amor. Y grita al universo, yo soy. Aquí estoy. ¿Qué sucede cuando haces eso, Tiare? ¿De mí? Allí en la plaza, ahora que estás diciendo esas palabras, ¿qué cambia? ¿Se siente diferente? Lleno. ¿Significa entonces que ese vacío ya no está? No sé. ¿Tal vez? Revisa. Métete. Tú puedes hacer real esa energía. Busca. Métete a tu cuerpo. Y dime. Hay luz. Bella. Eso. ¿Dónde estaba ese vacío? Revisa dónde estaba. Es muy fácil. En el estómago. Bien. ¿Y ahora? Nuestro. ¿Te das cuenta que bonita? Pon mucho amor. Pon flores. Pon alegría. Pon fe. Pon esperanza. Gratitud. Amor hacia los animales. Amor hacia tu carrera. Amor hacia tu familia. Respetando cómo es cada quien. Cada quien eligió. Está bien. Y ahora sí. Prepárate porque vamos a regresar. ¿Estás lista? Sí. Bien. Y antes de regresar, ¿quieres decirme y quiénes son esas personas que estaban allá arriba? ¿Las que sí te veían? Cuando estabas flotando, ¿recuerdas? Ángeles. Ángeles. No sé si son ángeles o ángeles, pero tenían alas. Pregúntales. ¿Quiénes son ustedes? ¿Y por qué sí me ven? ¿Y los de abajo no? Soy importante. ¿Dijiste soy importante? Ajá. Eso dije que era importante. Maravilloso. Yo sí lo creo así. Estoy convencida de eso. Tú te haré. ¿Hoy te das cuenta que sí eres importante? Ajá. Avísale a tu mente, avísale a tu corazón. Sí, hoy me doy cuenta. ¿Te dicen algo más? Y descansa. Bien. Hoy elijo estar en la luz. Hoy elijo aprender a través del amor. Hoy elijo pasarme al lado blanco. Porque siempre puedes elegir. ¿Te das cuenta de eso, cierto? Tú eliges hoy eso, ti alguien. Sí. Entonces, hácelo saber. Adelante. Maravilloso. Ahora le damos esa orden a tu mente consciente. Cuando veas las anfetaminas en cualquiera de sus presentaciones o las drogas, sentirás esa náusea. Esa que sentiste cuando David estaba retirando todo eso. Y no podrás ni siquiera ponerlas en la palma de tu mano. y recuerda esa voz. Adelante. Adelante. Ahora sí. Ponte tu casco. Asegúrate que es armadura flexible, dorada, fluciente. Que esté todo en orden y prepárate porque vamos a regresar. ¿Ya estás lista? Yo empezaré a contar del uno al cinco. Con cada número irás regresando, dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo. Al llegar a casa, a tu lugar de descanso, dormirás bien profundo, profunda, profundamente. Seguirá llegando información para tu bienestar, para tu beneficio, para tu crecimiento. Porque ahora has elegido estar en la luz. Ahora has elegido ser feliz. Ahora has elegido traer una armadura que te protege, que te cuida, que te acompaña. Uno, estamos regresando dos, dueña de tu mente, dueña de tu cuerpo. Armoniza tus energías, balancea, armoniza, llena de luz. Y agradecemos a tus maestros, a tus guías, la ayuda de hoy y de siempre. Armoniza, balancea, armoniza, llena de luz, armoniza. A la altura de los genitales también armoniza. Balancea ahí. Seguimos regresando, tres, estamos regresando en total bienestar. Feliz, renovada, libre, protegida, amada, feliz. seguimos regresando, cuatro, totalmente alerta. Cualquier incomodidad en tu cuerpo se va, desaparece. Seguimos regresando, cinco, despierta. ¿Cómo está usted? Bien. ¿Bien acostada? Sí, bien, me doy los brazos. Al principio nos costó un poquito de trabajo, ¿cierto? ¿Estabas metiendo la cabeza? Trataba de pensar, pero no podía, se iba, se iba, se iba, eso me pasa con los sueños, cuando voy a soñar, lo mismo, o cuando trato de pensar para hacer tarea, me pasa lo mismo, trato de concentrarme, pero se va y trato de agarrarlo, pero se va y se va, entonces, después sentí, no sé, pero, no sé cuándo, pero de repente estaban mis brazos muy pesados, demasiado pesado y aquí me daba vueltas, me daba muchas vueltas, 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 pero no me daba nada de vomitar, pero estaba mareada, como mareada, pero no mareada. Sí, así, así se siente, muchas personas dicen eso, que se siente como que estoy dando vueltas, se siente como que estoy yendo, y luego, sí, sí, está bien, suéltalo, suéltalo, sin resistencia, fluye, 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 y entonces de pronto, pum, ya están en otro lugar, estoy así, estoy así, está pasando esto, está pasando lo otro y me empiezan a contar, hiciste un trabajo maravilloso, te felicito porque sí tienes ganas, y esto funciona con las personas que sí quieren, porque no hay nada que funcione si tú no quieres, eso es el libre albedrío, no hay manera, si tú no quieres, pues es que no quieres, pues, o sea, no hay forma de obligarte, y cuando dices, sí elijo, sí quiero, sí estoy dispuesta, ok, adelante, y entonces viene la ayuda, y dice, sí quiero, sí quiero, pero ¿por qué no puedo? estaba pensando, eso usted me dijo, lo primero que se te viene en la mente, entonces yo no analice, pues, o sea, como que si supiera lo que estaba pensando, pues, usted me dijo, no lo analice, y yo, ¿cómo sabe que lo estoy analizando? Es que soy un poco brujita, sí, y yo, sí es cierto, y siempre hago eso, pues, o sea, en mi mente, muchas veces no se puede concentrar porque está pensando en tantas cosas, te intentas de buscar el por qué, todo, y no, o sea, lo primero que se, y luego, entonces, por ejemplo, usted me decía, dime qué dijo, y yo, es lo que dijo, es lo que dije yo, y entonces sí lo dije yo, no quiero decir algo porque yo lo dije, entonces ya lo último, ya pues, ya lo primero que se, era lo primero que se me viniera a la mente, pues, entonces, si no quería, siempre digo esto, siempre me lo dije, quiero, quiero, me, sentí más tan recio en las drogas porque, 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 y ahora nadie me va a decir nada, y yo no quiero seguir, no quiero decir a una persona, decir, ya, ya voy a cambiar, porque lo he dicho tantas veces que yo me estoy autoimaneando, entonces, es lo mismo, pues, digo, en la mente, y si realmente lo que estoy pensando es porque yo quiero pensarlo, y no porque realmente lo que es, y entonces, entonces no sé. Pero ahora ya tienes esa claridad, ¿cierto? ¿Ya te diste cuenta quién estaba diciéndote tantas cosas? Había. Había mucha gente. Había, pues es que había fiesta, tú les dijiste, vengan, pues llegaron. Cuando, era como una imagen abajo del puente, y cuando se iba yendo la gente, es como cuando, en el, ¿cómo se llama? Donde pasan muchos carros muy rápido, en el... ¿Periférico? No. ¿Freeway? Ah, en el freeway, pero, y, y eran luces que pasaban, con gente que se iba, y ya después, no había nadie, y cuando volteé, había dos, tres caminando, ahí, pero no, como que, no me volteaban a ver. ¿Te vas a cantar? Eso es lo que me dio. Cuando nosotros hacemos cosas sin conciencia, ¿qué haré suceder esto? Traemos, energías que no, son tan convenientes que estén. Ajá. Ahora te das cuenta por qué. Te decían cosas, y que te vais al infierno, y que no se vea nada. Eso me dije, al infierno, pero cuando, yo misma me lo dije, o sea, como si yo pertenecía a estar ahí, pero yo, digo, José Benjón, no, es la otra persona que lo está diciendo, no eres tú. Pues entonces, quiere decir que esas mismas voces, que yo, yo digo, no escuché una vocita en mi cabeza, porque soy yo, pues decía la voz, entonces no soy yo, es la voz. Exacto. Porque yo pensaba que era yo, y eran muchas cosas que yo... Se comunican a través de pensamientos, por eso crees que son tuyos, pero eso no es cierto. Yo pensaba que eran ellos. Y eso no lo digo yo, lo dice gente especializada en el tema, y en uno de ellos, está el Colegio Espírita de la Ciudad de México, que habla de eso, que por cierto hay un congreso en el mes de octubre, existe también el Colegio Espírita de España, que tiene muchos videos donde habla de eso precisamente, no es algo que se me ocurrió ahorita, y que me lo saqué de la manga, y que por convencerte lo dije, hay un fundamento, toda esa información está escrita en libros desde 1800 y fracción, 63 parece. Entonces por eso decía yo, tal vez sea que no puedo dejar esto porque yo lo quiero, o sea, ya es así, yo soy así, a la vez se... Pues sí, pues es que de esa manera te convence. Entonces cuando tú le avisas al universo, ¡eh! Sí quiero el amor, sí quiero la luz, sí quiero... Entonces empiezan a disipar las nubes oscuras, ¿no? Porque cuando estaba arriba, se miraba que a lo lejos, y se estaban construyendo rápido, muy rápido, muy rápido. Esa es la metáfora, que significa que representa una luz, una nube oscura, que se va a necesitarse formando tan rápido, que representa. Esa es la oscuridad de miedo. Miedo, relámpagos. Sí, tenían relámpagos, pero no se escuchaban. Te das cuenta. Sí, y además tú fuera... No llovía. No resguardaba. Ajá. No había... Toda esta información, toda esta información va a llegar, va a seguir llegando, en este transcurso. Lo que yo te sugiero, con todo mi corazón, no platiques con tu prima de esto, ni dejes que ella te platique. Ajá. ¿Por qué? Porque se contamina la información. Ajá. Ella te va a decir su apreciación, y tú, en vez de quedarte con tu conocimiento, vas a empezar a... Ah, sí, sí, a la mujer por eso. Ah, sí, no, entonces no, eso no. Ah, no, eso tan feo. Ah, yo creo que eso no. O bueno, sí, yo creo que sí, sí, a la mejor. Ah, sí, eso voy a hacer. No, no. Primita, un favor, no me platiques nada, ni me preguntes nada de mi sesión. Y yo no... Ya, ya va, en unos días ya platicamos, ahorita no. Ajá, ni con nadie. Porque mi mamá, ok, es que le diga a ti, se va a infartar, donde le diga que los ángeles, y no. Déjatelo para ti, y deja de, de, de querer dar gusto. Tienes casi 30 años, tía, tú sabrás en qué crees. A mí me preguntas, ¿en qué crees, Heri? Yo soy muy clara en lo que creo. Y no me van a mover porque yo creo en eso. Yo ya dejé de estar pensando, darle gusto a los demás. No, pues cuando voy a acabar. Todo el mundo tiene creencias. Siempre termino, termino pensando en mí, por, ayudar a los demás. Ser clara, bien decidida, y de, finida. Bien definida. Ajá, y ahorita no permitas, que haya ese intercambio de comunicación, y de todo, porque se va, a perder la información. Ajá. Y no vas a aprovecharlo. Ajá. Es bien importante eso. Por favor, aprovecha lo que llegue, porque el aprendizaje es individual. Y cada quien lo vive de manera diferente. ¿De acuerdo? ¿Tú quisieras que compartiéramos tu sesión? Si te pongo cuadritos para que no te des. ¿Sí? Ajá. Bien. ¿Cuánto tiempo crees que llevo?